Una tarde, un té frío, una espera Y esta casa buscando en tu presencia Te espero entre los discos, los libros y la radio Te espero como siempre te he esperado Quéreme, como la tierra quiera Quéreme, como en el mar esa mañana Quéreme, que lo de mi cuerpo sea perdido Como perdido estoy sin vos y tengo frío Yo vuelvo a cantar, lleno de vida Pero otras manos, otras boca saben Que no te cuesta, que el agua no resta Que el agua se enfiaja bastante Quéreme, quéreme, mis pasos van a ocupar Quéreme, sé que tu casa queda Quéreme, hay una luz en tu cantada Pero tu sombra está mi amor Acompañada Mi paso va por la breva Sé que mi casa queda cerca Quéreme, hay una luz en mi ventana Pero mi sombra está mi amor Te sombra está mi amor Te sombra está mi amor Te sombra está mi amor Gracias